Agona 99 es un encuentro europeo de redes, colectivos y profesos de lucha en torno a tres ejes, que son deuda, democracia y derechos, que se va a desarrollar a partir de mañana en la ciudad de Madrid hasta el domingo y que va a tener tres tipos de espacios de trabajo, espacios que llamamos, bueno, que son workshops, donde vamos a trabajar cuestiones como más concretas y más de organización de los propios espacios políticos que están tratando diferentes cuestiones en torno, por ejemplo, a la vivienda, en la cuestión de los desahucios o la cuestión de la auditoría de la deuda o las propias formas de organización en red que está construyendo el movimiento. Luego habrá tres grupos de trabajo, uno por cada uno de los ejes, deuda, derechos y democracia, donde se intentará construir un calentario común para cada uno de estos ejes y herramientas comunes de trabajo. Y finalmente habrá una asamblea general en la Puerta del Sol, que es el espacio simbólico, digamos, más importante del movimiento 15M en el que, digamos, recogeremos todas las propuestas que se han ido lanzando y intentaremos construir esta idea de cronograma común de los movimientos en Europa. Para nosotros es muy importante este encuentro porque en estos momentos en el Estado español está habiendo una discusión muy intensa en torno a la necesidad del lanzamiento de un proceso constituyente, del cambio de las normas comunes de funcionamiento que han sido puestas en crisis, no solo por la dinámica de expolio del capital financiero, sino por la emergencia y la creatividad y la producción de realidad de los propios movimientos. Y creemos que ese proceso, esa dimensión constituyente, esa nueva institucionalidad, no tiene fuerza, no tiene plena potencia, sino es en comunicación con el resto de los lugares de Europa y el resto de los lugares donde está habiendo profesos de resistencia, al menos, sino en lo que llamamos la zona PIX, y en la zona del Mediterráneo, pero no solo, sino en toda Europa.